Un poco Un poquito de tiempo esperamos El que ha de venir Jesús pronto vendrá Orando y leyendo Cristianos dilemos Pues pronto iremos Con Cristo a gozar Y no tardará Con voz y comando Al cángel del cielo Al sol de trompeta El Señor bajará Así lo esperamos Con gozo y anhelo Que a muertos y a vivos Él recogerá Música Los muertos en Cristo Serán los primeros Y el manto de Dios Todo despertará Y luego los vivos Serán los postreros Y a todos unidos Nos levantará Y no tardará Y no tardará Con voz y comando Al cángel del cielo Al sol de trompeta El Señor bajará Así lo esperamos Así lo esperamos Con gozo y anhelo Que a muertos y a vivos Él recogerá Y no tardará Y no tardará Nos iremos con Él